Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se cercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Y no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Y muchos más Y no sé Si tengo amor La eternidad Pero allá Tanto matí En la boca Llegarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No soy nada No soy nada Y no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasarán Pasarán Más de mil años Y muchos más Y no sé Si tengo amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llegarás Sabor a mí Sabor a mí